Son dos parámetros que tenemos, parámetro 1 y parámetro 2, y me dicen la distribución uniforme. La distribución uniforme es la distribución de la del colegio, la de la universidad, no es el rectangular, no sé. Es una distribución muy conocida, solamente te pide dos parámetros, y se llama mínimo y máximo. Por eso aquí están dos, mínimo y máximo. Vamos acá, me ubico en celda, me ubico acá, en la celda, y luego me voy a la parte de distribución, y definirlo. Si ustedes quieren ubicar esa distribución, pueden ubicarla acá, en la parte donde dice distribución, pues está todo en número por orden alfabético, y pueden ir a la uniforme que está acá. Ahí está acá. No vayan a las otras uniformes, porque son uniformes alternativas. Ya les voy a explicar luego de qué se trata de esos uniformes alternativas. Pero vamos con el uniforme normal, a común, que es este de acá, y me sale esto. Entonces, es lo que les estaba comentando, ¿no? Utilizamos el valor mínimo y el valor máximo de las distribuciones, que es la que estamos viendo por acá. Son dos parámetros nomás, mínimo y máximo. Entonces, estos valores que están por default, del mismo arroarriz, los tenemos que cambiar y poner los valores que están en la parte inferior. Entonces, vamos abajo. Vamos a colocar el valor mínimo, asentamos, y luego vamos a, acá con el referenciamiento de Excel, vamos a referenciar, me sale este cuadrito, y vamos a colocar el valor máximo, que es 1.150. Y le damos a 60, y ustedes pueden observar que ya está referenciado a las docentes. ¿No? El valor mínimo de 29 y de 29. ¿Sí? Señores, quiero saber si llegamos hasta... Llegamos aquí para continuar, por favor. Todos llegaron acá, y lo único que tienen que hacer es darle OK, y van a la parte superior, y ya observan que, al menos mis tres primeras variables ya están con distribuciones de probabilidades. Sí, todo bien, señores, pero pueden decir que ya está todo bien para poder avanzar, porque ya quiero hacer la simulación antes de que se haga una, para ver un poco, para analizar un poquito. Sí, todo correcto, que bueno, que bueno. Andrés, creo que quieres decirme algo, te estás escribiendo un poco largo, me parece. A ver, Andrés, dime, cuéntame qué es lo que pasó. Sí, sí, sí. Sí, eso, el factor de desplazamiento. Sí, efectivamente, ese es el factor de desplazamiento. Yo lo voy a explicar eso en la próxima clase, no quiero confundirlos, pero sí, efectivamente, si tu gráfica empieza del valor cero, que siempre va a ser el cero, el factor de desplazamiento te lo va a desplazar, ya, porque te va a desplazar a 100, 200, o menos 100, menos 200, donde tú quieras. ¿OK? Entonces, pero por lo general, siempre vamos a partir del cero, ¿no? Entonces, para cosas ya más personalizados, todos los usan este factor, pero yo te diría, todavía no lo toques, todavía no lo habremos esto, no quiero difundirlos, todavía quiero ir paso a paso para tratar de que todo esté bien. Entonces, eso lo vemos en la próxima clase, Andrés, no te preocupes. Juan Gabriel, creo que está escribiendo. ¿Qué? Juan Gabriel, ¿cómo cuál es? Juan Gabriel, no entiendo, dices, hay otras cerdas que se pueden llenar para describir mejor las variables. ¿A qué te refieres? Ah, ya, 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 ya. Sí, 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 ya te entendía. Eso lo vamos a ir a la próxima clase, igual. ¿A te refieres a esto de acá? ¿A esto que es acá? ¿No? Ah, ya, ok. Sí, es más que todo para describir un poco las variables, o sea, el nombre. Bueno, eso es algo nuevo, ¿no? El nombre, categoría, de repente quieres ponerle unidades, o sea, quieres ya ir al detalle, detalle de la variable, no puedes solucionar, no hay ningún problema, sí, es para describir un poquito mejor la variable. Lo vamos a ir a la próxima clase para detallar esas cositas que son muy importantes. Es nuevo, esta es la versión 8, la versión 7 no tiene eso, no tiene eso, definitivamente. Pero sí, es para describir un poquito más la variable. Creo que esta información la han colocado de menos que Malizade, ha hecho una encuesta a nivel mundial del estudio de mercado sobre todos sus clientes, y creo que le pidieron un poquito más de detalle, por eso es que se han colocado esas escenas. Pero en realidad, los principales son el tipo de distribución y los parámetros, ¿no? ¿Correcto? Sí, Juan Gabriel, yo creo que eso lo vemos en la próxima clase para no dar, quiero hacer un poquito la simulación antes de que termine. ¿Todo bien, Juan Gabriel? Perfecto, Juan Gabriel, ok. Qué bueno, qué bueno, me leen a mucho de que estén antes, ¿no está bien? Y esas son las cosas nuevas, el Aurora 6.8.0, eso no existía antes, ¿no? Y lo vamos a ver, en la tercera clase, ¿cuándo puede visualizar que hay cosas que no habían en la nación de ahora, no? Bueno, señores, para hacer esta famosa simulación, bueno, ya tenemos nuestra variable de entrada, yo creo que las otras variable también las podemos asignar, pero por tema de tiempo, por tema de tiempo, no lo voy a asignar a todos. El tema de tasa de escalamiento, sí, hasta tasa de escalamiento, pero no lo voy a hacer para no perder mucho tiempo, igual lo hacemos en la próxima clase, si ya se tratamos de llegar hasta tasa de escalamiento, tasa de escalamiento, el concepto es de inflación de los costos, ¿no? O sea, si ustedes observan, para los costos fijos se está aplicando a la tasa de escalamiento, pero si ya lo, en realidad, con tres variables suficientes como para correr la simulación y ver un poquito los... a ver, a ver, a ver, a ver... ya, vamos a hacer esta primera... Sí, dime Marco, ¿no te escuché? Sería bueno no seguir tu charla. Sí. Ah, Pedro, creo que lo hizo. La tasa de escalamiento. Ya, a ver, la tasa de escalamiento. Quieren ver la tasa de escalamiento, entonces es costo. Ah, la luz normal, ya. Y bueno, la tasa de escalamiento es... Ah, ya lo hizo todo hasta la tasa de escalamiento. Ah, ok, ok, Pedro avanceó ese más rápido y lo hizo todo. Sí, la realidad es hacerlo todo, yo también lo puedo hacer rápido, ¿verdad? Para mí no hay ningún problema. Yo lo puedo hacer, igual se los pido a ver si es que ustedes pueden hacerlo rápido. Por ejemplo, costo variable es una luz normal. Entonces acá no había distribución, definí distribución, recientemente usado lo normal. No hay ningún problema, no lo... Lo normal puede hacer. Y luego estaré acá. Y ya está. Yo quisiera continuar hasta más, hasta todas, pero... Yo voy a tratar de llegar hasta aquí nomás para avanzar un poco, porque sí quisiera un poquito que vean los resultados. Quiero que haga una simulación antes que se vaya, por favor, no se vaya. Entonces ya tenemos la distribución de entrada. Si lo hicieron todo, excelente, por mí, excelente. Yo lo... Vamos al valor presente neto. Quiero nuestra variable de salida. Por favor, a este valor presente neto, ubíquense acá. Solamente en el banco, más allá de que vemos de activo. Y vayan a esta función que se llama O2. Este es el resultado. Variable de salida. Acá, le dan donde dice O2 y le dan donde dice Definir. No recovemos, sino Definir. Y le va a salir este cuadrito. Y ustedes solamente denle OK. Denle OK, por favor. Nada más. Denle OK. Nada más, señores. Nada más. OK. ¿Está bien? Solamente le dan OK. Y tiene que aparecer de color, esta celda de color rojo. ¿Está bien, señores? A ver, díganme si todo está bien. Por favor, denle OK, OK, OK. ¿Todos saben bien? Rojo, rojo. Se hicieron todas las variables. Excelente. Yo creo que está muy bien. Ya, perfecto. Yo creo que está muy bien. Bueno. Vamos a... Vamos a... Nos separamos acá, donde dice Simulación. Y denle Stop. Stop, señores. Denle Stop. Yo le voy a dar Simulación. Stop. Ya está simulando la simulación de nuestro valor actual neto. ¿Correcto? Estamos simulando el valor actual neto asociada a la distribución de probabilidad de nuestras variables de entrada. ¿Correcto? Entonces ya terminó. Ya hemos realizado la simulación de nuestra variable de salida, nuestra variable de resultado, que es el valor actual neto. Y acá podemos tomar... Y acá podemos hacer muchas cosas, señores. Por ejemplo, yo les comenté. Acá podemos nosotros decir... Acá, por ejemplo, nosotros podemos decir, ¿cómo este es el BAM? Entonces acá podemos decir, señores. ¿Cuál es la probabilidad de que mi BAM sea mayor o igual que cero? Esta es la probabilidad de que el proyecto sea rentable. ¿O cuál es la probabilidad coherente de que el BAM sea menor que cero? Ya cuando es un proyecto no rentable. O sea, acá ya puedo hacer todo ese tipo de análisis. ¿Correcto? ¿Cuál es la probabilidad coherente de que el BAM sea mayor o igual que cero? ¿O cuál es la probabilidad coherente de llegar al BAM estimado? ¿O sea, el BAM de la estimación inicial o cuánto puede ser? Y luego también puedo hacer los análisis de tornado. Un poco para ver cuáles son las variables más importantes. A ver. ¿Cómo hago eso? A ver, señores. Ustedes ven acá. Y ven en la parte superior. Menos 2.977 y 2.820. Aquí, por favor, yo les permito, les digo, acá. Ubíquense acá, menos 1.977. Y ven que está señalado como azul, ¿no? Porque ya me he colocado. Y denle el valor de cero. ¿Ven? ¿Ven? Y denle cero. El de no ser o debe aparecer cero acá. Todos, señores. Ubíquense acá, cero. Ya. Entonces, ya publiquen cero. Y todos, señores. A ver. Quiero saber si les salió la misma gráfica también. Entonces, ahí en esa parte donde colocó cero. Todo lo que está por acá. Hasta esa línea. Esta es la probabilidad. Es que el banco. Se llama menos de cero. Y, por acá. Ahí vamos a. Esas en rojo, ¿no? Y en azul. Sigue simulando acá lo muy cochero. Te ahorita te voy a decir cómo hacerlo más rápido, ¿ya? Ahora te digo, te digo. Esta es la probabilidad de que el banco. Se llama mayor. A cero. ¿Correcto? Entonces, todo lo que está acá. Este es el cero. Entonces, todo lo que está por mi lado izquierdo. Y todo lo que está por mi lado derecho. Está acá. Esta es la probabilidad. A ver. Esta es la probabilidad de que el banco sea menor a cero. Y esta es la probabilidad de que el banco sea mayor o igual que cero. Igual al mío. Sigue simulando. Ya. Mire, señores. A ver. Para que sea más rápido. Yo voy a simular el banco. Y por qué el mío sería más rápido, ¿no? Mire. Esta es la simulación. Ya. También. También depende de la página. Pero déjame, por favor, aquí donde dice. El mío simula el 25 segundos. Y ya terminó la de simular. Ya para que. Para que simule más rápido. Acá, miren bien. Ustedes se ubican acá. Y le van a dar. No. La otra semana les explico así. Denle no. O sea, no modo demo. Sino que no aparezca eso. Para que sea más rápido. Ya. Ya la otra semana les explico un poquito. Sí, le he puesto 5.000 interacciones. Ya también la otra semana vamos a ver. También sobre la cantidad de interacciones. He tratado de no. De no. De no. De no tocar por esos temas. Pero ya le voy a explicar. Qué cosa es una interacción. Por qué 5.000 interacciones. Por qué no utilizamos 10.000. 50.000. O 100.000 interacciones. Ya lo probamos la otra. La otra semana. Todavía no. Todavía no quiero entrar. Pero tratemos de ir a no. Para que. Estoy al 30%. ¿Al 30% hay que simil? Si quieren que corra más rápido. Traten de darle. Por ejemplo. 1.000 interacciones. No más. Acá. En donde dice. Interacciones. Traten de colocarle. 1.000 interacciones. Para que sea más rápido. Inclusive. Cuando la están simulando. Acá le pueden dar pausa. También. ¿Al 30% hay que simil? Acá le da pausa. Y pueden darle. La simulación lo pueden parar. Ya está. Quiero saber si. Quiero saber señores. Si es que todos llegamos a este resultado. Por favor. O sea. Llegamos a tener la distribución de probabilidades. Todos. Por favor. Me pueden indicar. Andrés. Ya te salió Andrés. ¿A quién? ¿Quién? ¿Quién? ¿Ya terminaron? ¿Quién? Me gustaría saber quiénes. Ya. Terminaron la. La corrida. Me parece que todo ya. Ok. Ernesto. Cristian. Andrés. Aurea. Heber. Si. También depende un poco. De la. De la potencia. El celular. Míder mío. Es una. Con el 5. Novena generación. ¿No? Aunque bueno. Mira. Pedro. Muchísimas. Siendo más. Menor a 0. O 45. 5. Por ciento. Que bueno. Ya. Excelente. Mire. A lo que iba. Es de que. Por ejemplo. El. El software. La probabilidad. De una variable. Siempre va a ser. ¿No? Esa es. Por estadística. Para nosotros. Por ejemplo. La probabilidad. De que el BAN. Sea menor o igual que 0. Este es el valor. Que está viendo por acá. 34.2%. Y. Uno menos. Ese valor. Va a ser. La probabilidad. De que. El BAN. Sea mayor a 0. Correcto. Que sería. 65.8. O sea. La probabilidad. De que. De que el proyecto. Pierda. Va a ser. 34.2. Y la probabilidad. De que el proyecto. Gane. Es. 65.8. A Pedro. Mucha. Le sale. Otro. Otro valor. Debido a que. Ha considerado. Todas las distribuciones. De probabilidad. En mi caso. Yo solamente. He considerado. Como. Distribuciones de probabilidad. A estas. La gana. No estas. Cuatro. Pedro. Le sale otro valor. Por ese motivo. De que. Ya ha asesinado. A todas. Bueno. Yo le he citado. Solamente. A las. Cuatro primeras. Y esa es la razón. Por la cual. Me sale. Este valor. El valor que están viendo. Ahí. Si quieres ver la gráfica. No. Tú presionas. No. Ni. Haces la simulación. Ya. Ya está la simulación. Y luego. Te vas. Acá donde dice. Explore. Explore. Y acá. En la parte. En inglés. Dice. Mostrar resultados. Explore. O sea. Simula primero. O sea. Primero. Tienes que simular. Estar simuló. Estar. Iniciar simulación. Y luego. Te vas. Acá en la parte. Que dice. Explore. Y le das. Mostrar resultados. Acá cuando. Cuando tú no tienes. El resultado. Tienes que darle. Mostrar resultados. Y te va a aparecer. El valor. A ver. Dime si te salió. Por favor. Quiero saber. Si toditos. A los que están presentes. A todos los presentes. Por favor. Me dan. Ok. Si es que está todo bien. Tienes alguna duda. El análisis ya va por acá. Este es el análisis. Por ejemplo. Yo me coloco el cero. Y a partir de cero. En este caso. El banco. Yo puedo decir. Oye. La primera ocurrencia. De que el proyecto sea. Sinal o igual que cero. Va a ser. Entre 4.2. Y mi proyecto. Para que sea. Rentable. Va a ser. 65.8. Por acá está lo que es rentable. Y por acá están los proyectos. Que son no rentables. Porque el banco. ¿No? El banco. De acuerdo a la teoría. La financiera. La corporativa. De proyectos. El banco. Tiene que ser mayor a 0. Si. Todo bien señores. Me parece que todo está ok. Que bueno. Que bueno. Me alegra mucho señores. Que. No. No, no, no. O sea. Eso. Es lo que estás comentando. Juan Gabriel. Menos simulaciones. Significa menos iteraciones. Y menos iteraciones. Es tomar menos valores. De la muestra. La muestra. Hablamos de la muestra. De las emociones de entrada. Yo. Eso lo vamos a. A conversar un poco. La próxima semana. Sobre el tema de las iteraciones. Quiero conversar con ustedes. Esas cosas. Para que. Vean realmente. Qué tan importante. Llegar a una cantidad de iteraciones mínimas. Considerables. Para llegar a unos valores. Estadísticos. Que me permita hacer un análisis adecuado. Yo. La cantidad de iteraciones. Lo vamos a ver. La próxima semana. Déjenme por favor. Conversarlo. La próxima clase. Y. Y. Sí. Pues. Hay una cantidad. Que nosotros. Un poco los estadísticos. Lo. Lo conocemos. Como los valores de convergencia. Ok. Entonces. Va a haber un punto de convergencia. Donde hay una cantidad de iteraciones mínimas. A considerar. Para llegar a ese valor. Así que eso. Lo conversamos la próxima semana. Yo quiero saber. Si es que. Al menos. Esta clase. Al menos. Está todo. Todo correcto. Todo ok. Se entendió. Y espero que. Un poco. Hemos. Hablado un poco. De teorías. De riesgo. Igual vamos a seguir hablando mucho. Pero vamos a tratar de. Hacer más interacciones con el software. Yo creo que. De aquí para adelante. No vamos a parar. Y vamos a. Vamos a tratar de un poco. De que sea el software. En el caso. Un poco la teoría. Porque siempre es bueno. Conocer la teoría. Porque recuerden que acá. Ustedes cuando sacan los resultados. Recuerden que acá tenemos. Una serie de estadísticos. Que están acá. Que tenemos que interpretar. Ya. Entonces. Entonces señores. Esto de acá. Tenemos que interpretar. Para hacer nuestros informes. La interpretación. De los resultados. De las. De las. De los resultados. De nuestra simulación. Tenemos que interpretarlas. Para poder sacar nuestros informes. Y de eso depende un poco. El conocimiento básico. De estadísticas. Y probabilidades. Que yo la próxima semana. También se lo voy a dar. Está bien señores. Entonces yo creo que. Eso es todo. Yo el lunes. Estoy hablando con. Estoy hablando con. Con Parizade. Sobre el tema de las licencias académicas. Yo le voy a comunicar. Al coordinador académico. André. Para que. Ustedes se puedan conversar con. Con ustedes. Yo espero que al menos. Diez personas del grupo. Se puedan animar. Para tener esa licencia. De. 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 Noventa dólares. Ochenta y cinco. No sé. Bueno. Es una licencia académica. Para que te va a durar. Al menos todo un año. Entonces yo creo que sería excelente. Que lo podamos tener. Al menos de repente. Al. Al final de la clase. Para que se lo puedan llevar. Que lo puedan instalar. Y puedan tener la licencia. Al menos. Aprovechando. De que son alumnos míos. ¿No? Porque piden que sean alumnos. Para un mínimo de diez. Espero que se puedan animar chicos. Yo igual de lunes. Yo voy a precisar. Voy a conversar con ellos. Porque mi duda es. ¿Qué tantas limitaciones. Tiene este software? ¿No? O sea. Si es igual a lo que estamos estudiando. Tiene alguna limitación. Entonces todo eso. A ver. Voy a dejar y compartir. Para que me puedan ver. Como vuestro. Voy a mostrar mi cámara. A ver señores. Nada señores. Solamente. Quería decirles. De que. Muchas gracias. Espero que se haya entendido. Voy a conversar con Palizade. Y conversarles días. El lunes. Y voy a preguntarles. Más que todo. ¿Cuáles son las limitaciones. De este software? Si. Y en realidad. Si. Y yo me dicen. Oye. Miguel. Yo creo que. Casi nada. Solamente. De repente. De una cantidad. Yo lo voy a. Quiero precisar eso. Porque tampoco. No les quiero vender algo. Que de repente. No les va a ayudar mucho. Pero si. Tiene poca restricción. De conocer. Una versión estudiantil. Yo creo que valdría la pena. ¿No? Al menos tener. Licencias de precio. Porque ahorita las licencias. Por lo general. Mínimo. A ver. Bien. Para que vean el precio. Nomás. De. De cuánto lo están vendiendo. Lo están vendiendo. A mil. Seguro que es el más parado. Y ese es el precio. Que bueno. Nosotros. Nosotros lo vendemos. Entonces. Y bueno. Ese es el precio. Si. Pues ahí está. Miren. Más o menos. Para que vean rápido. Nomás. Antes de. Antes de irnos. A ver. Y ahí está. Miren. Más o menos. La profesional. ¿No? Mil setecientos noventa dólares. Entonces. Ahí se ve. ¿No? Ahí está. Mil setecientos noventa dólares. Para un año. ¿No? Si compras dos años. Te cuesta mil cien. Sietecientos tres años. A. Novecientos ochenta y cinco dólares. O sea. Tienes que pagar. Novecientos ochenta y cinco dólares. Por tres. ¿No? Por tres años. Entonces. Yo creo que si nos da. Ese precio. Para Izae. De. De. Cien dólares. Eh. O noventa dólares. Creo que por ahí. Por un año. Yo creo que estaría excelente. ¿No? Aprovechando de que. Dicen que tienen ese mínimo. Diez estudiantes. Creo que podamos. De alguna forma. Eh. Ayudarnos. Para tener el favor. Menos un año. Y aprovechar. Pues que. Que está llevando el curso con vida. Entonces. Miren. Día. Sí. A más años. Se paga menos. Pues sí. Así es. La forma como ellos se tratan. De. De alguna forma. De. De. Amarrar al. Al. Al consumidor. Para que puedan tener. Todo el software. Y. Y eso. Pues es. La forma como están trabajando. Así que. El día lunes. Yo les voy a mandar. La información más exacta. Ya me mandaron los precios. Y todo bien. Pero. Le voy a mandar la información más exacta. Sobre las características. De esta versión estudiantil. Y. Bueno. Yo. Más que nada. Dejarles. Agradecerles. Por su tiempo. Y. Bueno. Ya nos vemos. La próxima semana. El lunes. Seguro. Andrés. Les va a informar. Y. Ya por ejemplo. Espero que al menos 10 personas se apunten para. Para que podamos adquirir ese software. Ya depende de ustedes. Y chicos. Depende de ustedes. Entonces. Un buen provecho. Por su almuerzo. Y. Cuídense. Cuídense. Y buen fin de semana. Buen fin de semana. Los amigos de. 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 Y. Bueno. De todo. Perú. Que estamos. Luchando por salir adelante. Cuídense bastante. Y nos vemos. El próximo sábado. Chao. Nos vemos. Chao. Nos vemos. Chao. Chao. Gracias. Gracias. Gracias por. Chao. Chao.